Con una buena presencia de empresarios y emprendedores de la zona sur del país, se realizó este martes 8 de agosto una presentación de las herramientas que tiene la promotora de comercio exterior para apoyar a sus clientes. Los retos que tenemos hoy es nivelar la cancha, y eso significa no solamente consolidar aquellas empresas de la región que ya están con capacidades instaladas para ser exportadores o que ya exportan, sino poder propiciar el crecimiento de ellas a nivel internacional, que a través de ese desarrollo y crecimiento traigan más empleo y más riqueza a la región. La extensión, variedad, talentos, que cuenta en el sur del país, eleva la importancia de compartir la información para llegar a mejores resultados y creación de más fuentes de empleo. Los participantes, el tema de exportación siempre es interesante, siempre es algo que nos llama la atención, ¿verdad? Parte de las dudas que han surgido es, ¿dónde obtengo yo información? ¿Cómo puedo direccionar correctamente los esfuerzos de mi empresa para que tome decisiones estratégicas? Entonces, parte de eso es lo que nosotros cubrimos, llegarles con información que puedan acceder confiable, de manera correcta, y que de esta manera fluya el proceso, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es que sean buenas experiencias para el exportador y que no sean procesos que los lleguen a frustrar o que los lleguen a frenar. Los participantes pudieron escuchar y evaluar dudas con los representantes de Procomer. Es una oportunidad para que los empresarios puedan conocer, además de todos los servicios de Procomer, la opción que tienen de trabajar de cerca con la dirección de encadenamientos de Procomer. ¿Por qué es importante trabajar con encadenamientos? Porque les da opciones para ser competitivos. Las empresas que están exportando necesitan saber cómo está el mercado de los bienes y servicios que ellos utilizan para ver cuál es la opción que mejor les conviene. Esta actividad se realizó en las instalaciones del Ministerio de Educación Pública en Barrio Las Américas.